Muy bien, entonces empezamos. Les traje esta canción, no sé si de pronto la conozcan, los que la saben la van a cantar allí en su casa y vamos a cantarla, me van a acompañar. Me dicen si escuchan el piano. Profe, ¿se escucha? Sí, profe, excelente. Listo. Se dice así. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo puede quitar. Muy bien, ¿cómo les pareció? Se lo sabían. Muy bien, muy bien. Muy bien, Luis. Muy bien. Muy bien, profe. Bueno, es como empezar la clase diferente, ¿cierto? Porque hoy es viernes, hoy es... Y el cuerpo lo sabe muy bien como dicen los niños, ¿cierto? Bueno, voy a empezar con algunas normas, ¿cierto? Entre ellas, pues, la guía al principio dice cómo trabajar cada componente, ¿cierto? Por ejemplo, estamos en el componente ambiental, vamos a trabajar con un cuaderno de ciencias. Los que tengan el cuaderno de ciencias van a copiar allí lo que se explica en la clase, el desarrollo de esa guía. Si de pronto no tienes ese cuaderno, entonces vas a trabajar en hojas de blog, vas a escribir ahí, ojalá sean rayaditas para que no nos forzamos mucho al escribir y podamos meter todo esto como en una carpeta muy bien organizada. Les cuento que yo exijo mucho eso. A mí me gusta mucho el orden, que entreguen las cosas bien escritas, con muy buena ortografía, que pinten esos dibujos y sean bien alegres, bien bonitos, y que haya una buena presentación, que se entienda. Porque a veces el profe nos toca entender unos garabatos que, Dios mío, ¿qué dice aquí? Entonces, que podamos entender lo que dice ahí, ¿cierto? Bueno, yo voy a tener unas señales. Entre ellas, está esta, ¿cierto? ¿Qué significa? Que vamos a tener los micrófonos apagados. Entonces, cuando estemos participando, vamos a abrir micrófonos, ¿cierto? Pero cuando yo les dé esta orden, ¿qué vamos a hacer? Todo mundo apagamos micrófonos inmediatamente para que haya más orden y no tengamos que estar de pronto interrumpiendo la clase hasta esperar que se apaguen los micrófonos, ¿cierto? Entonces, para que podamos tener orden en nuestra clase, vamos a tener presentes esos tableritos. ¿Listo? Está esto también. Bien, cuando vean este, es porque vamos a participar. Entonces, yo les muestro esto, es porque van preparándose aquellos que van a participar y van a hablar y van a exponer sus ideas, sus preguntas. Y cuando veamos este, miren que es una orejita para escuchar. O sea, que vamos a estar muy atentos, escuchando a lo que se va a explicar en la clase. ¿Listo? Y por último, entonces, tenemos esta. Esta fue como un invento que tuve, que es cuando uno les hace una pregunta, entonces usted se va preparando, mire que el muñequito está aquí, pensando. Entonces, ustedes van a ir pensando la respuesta a esa pregunta que se les está haciendo. Y esta, que es levantar la mano, es muy importante. ¿Por qué? Porque es que son muchos estudiantes. En este momento, yo creo que hay 133, más o menos. Entonces, todos a la vez hablando, no se les entiende, no les voy a escuchar. Entonces, la idea es que levantemos la mano y entre el profe César y yo le vamos dando la participación o la palabra a esas personas que tienen la manito levantada. ¿Listo? Entonces, vamos a cumplir muy bien estas normas para que la clase nos rinda y podamos estar en mucho orden. Si les pido el favor, es que yo sé que todos quisieran participar, todos quisieran hablar, pero ¿qué pasa? Que es que somos muchos estudiantes y a veces el tiempo no alcanza para que todos participen. Entonces, vamos a estar. No te sientas mal si en algún momento no te damos la palabra. No fue porque no te prestamos atención o no te dimos, no, sino que el tiempo no nos da para que todos participaran. Entonces, en cada clase vamos a ir dando la palabra a aquellos que quieren hablar y que pronto no han podido participar. vamos a ir en ese orden y a la vez de ahí se va tomando notica de esos estudiantes que están muy juiciosos, que están participativos, que están activos en la clase, que están pendientes y atentos a todo lo que se les va a enseñar. ¿Listo? ¿Te dieron claras las normas? Sí. Claro que sí, profe. Muy bien. Listo. Profe, entonces aquí, en la guía, empezamos con una pregunta, ¿cierto? Hoy vamos a presentar las tres áreas. Vamos a ver qué son las ciencias naturales, qué es el arte y qué es la educación física, qué son las tres áreas que se reúnen en este componente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con ciencias naturales. Entonces, nos preguntan o nos dicen, o es que las ciencias tienen muchas cosas. Es que hasta yo me quedo aterrada porque es que no alcanzamos a ver hoy todo lo que estructura las ciencias naturales, ¿cierto? Por ejemplo, la biología, que es la que estudia los seres vivos, que cómo crecen, que cómo se reproducen, que cómo mueren. Todo eso tiene que ver con lo que es la biología. Sus procesos vitales, que cómo funciona el corazón, que cómo funcionan las venas. Todos esos sistemas los vamos a ir viendo poquito a poco. ¿Listo? Cuando nos hablan de física. Ah, nosotros pensamos que no, cuando lleguemos a décimo, vamos a bachillerato. Pero no, la física la estamos viendo todo el tiempo porque ustedes están escuchando que es la acústica, está el electromagnetismo, está la mecánica, la óptica, o sea, todo lo que tiene que ver con la vista, la termodinámica, ¿cierto? Todo eso lo vivimos a diario. Lo que, mire, como está la figurita ahí pensando, ¿cierto? Tiene que ver con todo lo que es la luz, la energía, y todo lo que nos rodea en nuestras casas y en otros lugares. ¿Listo? Está la geología, que es la que estudia todo lo que es la tierra, cómo está compuesta la tierra, que cuántas capas tiene, que cómo, cuando hace un sismo, que cuando hace un terremoto, todo eso tiene que ver con la geología. Vamos con la astronomía, que es la que estudia la estructura y la composición de los astros. O sea, cuando usted en la noche mira el cielo, está viendo las estrellas, la luna, ¿cierto? Más allá, de pronto no lo vemos, pero con un telescopio, si se alcanzan a ver los planetas, ¿cierto? Y todo eso que compone el astro y el cielo y todo lo que hay en él. Y la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y las propiedades de las materias. O sea, que son los que, esos científicos que se van allá con el aparatico allá en el microscopio a ver esas células y todas esas bacterias y todas esas cosas que tienen que estudiarlas. Entonces, hasta ahí, pues, es más o menos hora encima, porque como les digo, son muchas. Muchas, muchas. Y de hecho, ahorita les voy a mostrar un videíto, porque la idea es que hoy no quedemos solamente en teoría, sino que podamos meternos un poquito en el mundo de cada cosa para que podamos explorarla. ¿Listo? Bueno. Profe César, hay unos niños levantando manos, ¿les damos palabra o esperamos al final? Pues aquí... ¿Tiene el problema al final? No, yo creo que es mejor. A Innova, que tenía una pregunta, yo le escribí. A Innova, ¿tienes alguna pregunta, pero que sea del tema, por favor? Te voy a activar tu micrófono, ¿listo? Ahí lo puedes hacer. Profe, quería decirles que yo en la Biblia leí que en el planeta, las estrellas no son estrellas, sino miles de mundos, solo que son tan pequeños que los seres humanos no pueden explorarlos. Muy bien, muy bien, Innova. Muy bien, mi amor, buena. Está bien esa pregunta. ¿Qué hipótesis tienes tú? ¿Tú crees que existe más vida en el universo? Sí. Ahí les queda una inquietud a todos ustedes. Nosotros, yo no le daría ninguna respuesta a eso, antes al contrario, yo les daría una pregunta. A las personas les da miedo esa pregunta y les voy a contestar por qué. Sería tan trágico pensar que somos los únicos en el universo, como también pensar que existen otras civilizaciones. ¿Ustedes se imaginan qué podría pasar? Ahí les dejo la pregunta. Muy bien, gracias, profesor César. Muy bien, tu aporte Innova. Bueno, te voy a poner el primer videíto. Vamos a ver. ¿Sí se escucha, profesor? Muy poquito. Ahí debe estar sonando. Ahí debe estar sonando. No, no. O por lo menos yo no lo escucho. ¿No lo escuchas? Los niños lo escuchan. Si lo escuchan, hacen con la cabeza así. Si no lo escuchan, hacen con el dedito así. No, no lo escuchan muy poquito. Pues en ese momento nada. ¿Cierto que es? Lo escuchan muy poquito. Si tienes algo en ese instante, en ese instante no escuchan nada. Bueno, vamos a ver ahí. ¿Eso se escucha? Escucha el sonido exterior, no el de la computadora. Debe activarlo de arriba. No sé si ya está compartiendo el sonido de la computadora propia. Ok. En este momento no hay sonido. Bueno, ya voy a mirar entonces. Bueno, mientras la ropa va cuadrando, por aquí Nicolás Navarro, ya se escucha mucho mejor. No sé si ya está compartiendo el sonido. No sé si ya está compartiendo el sonido. Sí, sí. No sé si ya está compartiendo el sonido del sonido. Bienvenidos al INMEGEN, nuestro Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde estudiamos el genoma desde diferentes ángulos. Hoy, abrimos nuestras puertas para que conozcas este espacio único, en donde cada día trabajamos en soluciones para mejorar la salud de los mexicanos a través de la medicina genómica. Aquí estamos, investigadores, estudiantes, personal de la salud y administrativos comprometidos con la salud, el futuro y la innovación. Nos dedicamos a diagnosticar, de manera oportuna, enfermedades que aquejan a la población mexicana para hallar mejores tratamientos y prevenir enfermedades. Empecemos en el segundo piso, en donde se encuentra el Laboratorio de Diagnóstico Genómico. Aquí se aplican las tecnologías genómicas. Una de ellas es la secuenciación del ADN, la cual es una técnica de laboratorio para determinar la secuencia exacta de las bases, adenina, guanina, timina y citosina, de una molécula de ADN y con esto ofrecer un diagnóstico molecular. Lo inauguramos oficialmente en el año 2016 y el objetivo de abrir este laboratorio fue justamente aplicar todo el conocimiento que se generaba tanto en IMEGEN como a nivel internacional, con el desarrollo científico a la práctica clínica, es decir, aplicar las tecnologías más modernas que están disponibles en la institución al estudio de las enfermedades que aquejan a la población mexicana y de esta manera contribuir al mejoramiento de la práctica clínica en nuestro país. Tenía una vocación natural por las ciencias, me era mucho más fácil las ciencias que las letras, me gustaban más. Y luego tuve la suerte de nacer en una familia donde la vocación en general era científico, mis padres eran profesores universitarios y todo eso me fue llevando al camino de la ciencia y entonces tuve la oportunidad de venir para acá, comenzar este proyecto, de trabajar con gente increíble, que es mi equipo de trabajo actual, es un equipo de primer nivel y hacer el diagnóstico de estos pacientes que muchas veces pasan años de institución en institución, de médico en médico, buscando qué es lo que tiene su hijo. Nosotros aplicamos la tecnología más moderna de secuenciación de ADN al estudio de estos pacientes y logramos identificar en muchas ocasiones la causa del padecimiento, que en gran proporción de estos pacientes es genético. Yo creo que siempre la experiencia de primera mano es muy importante, algunos tuvimos la suerte de tener esa experiencia de primera mano desde pequeños, pero siempre se puede ir a las instituciones y decir, quiero hacer una estancia aquí, quiero enterarme bien de qué hacen aquí y entonces decidir si eso es para mí de verdad, si eso es lo que me gusta, si es el área de trabajo. Ciencia pues es un concepto muy amplio, hay ciencia en medicina, pero también hay ciencia experimental en otras áreas del conocimiento que a lo mejor te interesan más que la medicina, pero finalmente es un modo de vida hacer ciencia. Como vimos, aquí llevamos a cabo tanto las pruebas moleculares para el pronóstico, diagnóstico y seguimiento de enfermedades de personas como las pruebas para las instituciones que así lo soliciten. Bueno, ¿cómo lo vieron hasta ahí? Sí, ahí lo escuchamos, profe. Era solo audio, ¿cierto? No, era un video. Ah, bueno, no lo vimos. Qué lástima, bueno. Bueno, eso es para probar a aquellos estudiantes que en un futuro quieran ser médicos, científicos, porque los médicos no solamente están en un hospital, sino también en un laboratorio. Ese laboratorio, miren, que es muy actualizado, con mucha tecnología y quería mostrarles como esa parte, que ahora los laboratorios son muy grandes, tienen muchas herramientas y todo eso. Bueno, voy a entonces a mostrarles este. Vamos a ver si así aparece. Entonces este también tiene que ver con el biólogo marino, o sea, los que les gusta estudiar, los que les gustan los animales del mar y todos esos, meterse en el mar y ver los corales y todas esas cosas. Entonces voy a mostrarles más o menos qué es la biología marina. Hola amigos de Personas CDMX, nos encontramos transmitiendo desde el acuario Ingurza y los invitamos a que nos acompañen en este recorrido que va a ser mágico y maravilloso desde el fondo del mar. Suméranse conmigo, acompáñenme. Bueno, me dice el profe que tampoco se ve por ahí. No, tampoco. El sonido también muy regular. Ay Dios. ¿Qué pasará? Porque ahí tienes los videos, sigue con la imagen. Lo que puede estar pasando... Ah, bueno. Sí, porque ahí en el archivo se ve el video. Lo que pasa es que debe salirse y volver a ingresar, pero darle click en el video abierto para que se le pueda ver. ¿Qué le debo dejar de compartir? Dejar de compartir, abrir el video y luego cuando usted le debe en la pantalla compartir, busca el video porque ahí le aparece cuáles están habilitados para mostrarse y entonces cuando se le habilite, cuando vea el video, simplemente le da doble click ahí. Ahí están las diapositivas. Pantalla gris, negro. Para lo que vaya a mostrar, lo debe tener aumentado, no minimizado. No. 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 No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Pues la pantalla con las, con los íconos de los videos. Pero no se ve cuando ingresa el video. No. 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 No, pero ¿por qué? Tiene que buscar el que dice Windows Media Player para darle click ahí. No. 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 el rollo es que como yo la descargué acompaña con cual lo abro porque en media playa no me quiere abrir pero si se oye pero ese video está en youtube si pero como yo lo descargué no pero no importa pero entonces para que podamos yo lo tengo acá ya listo ya lo alisté si me da permiso puede dejar de compartir pantalla que con mucho gusto yo aquí ya se lo parto listo ahí se puede ver cierto que sí sí listo no se escucha ah ponele volumencito que está corta pues está así el video se escucha y se ve se ve pero no se escucha no se escucha ah sí ya sé por qué qué pena muchachos ahora sí hola amigos de personas cdmx nos encontramos transmitiendo desde el acuario imbursa y los invitamos a que nos acompañen en este recorrido que va a ser mágico y maravilloso desde el fondo del mar sumérjanse conmigo acompáñenme y no 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 Nos encontramos con Itzel, la coordinadora de relaciones públicas del acuario, que nos va a explicar sobre el laberinto de medusas. Cuéntanos, Itzel, ¿qué atracción tiene este laberinto? Aquí en el laberinto de medusas vamos a poder observar las diferentes especies que tenemos, como la bola de cañón, la medusa luna y la medusa hortiga del Atlántico. En nuestro centro de conservación la reproducimos, pues una medusa llega a vivir de nueve meses a un año, su tiempo de vida es muy corto y también 95% de su cuerpo se compone de agua. Aquí vamos a poder ver su baile deslumbrante de las medusas. Te encontramos aquí con la tortuga verde. Cuéntanos, Itzel, ¿cuál es la historia de esta tortuga? Sí, mira, esta es una tortuga marina verde. Es un resguardo por parte de la Semarnat que nos llegó, ya que unas personas la tenían en su casa, lamentablemente en una pecera de un metro por un metro. Cuando llegó aquí no sabía nadar y eso sucede mucho. Hay que hacer un hincapié importante porque son especies que no las podemos tener en casa, son especies que tienen necesidades especiales. Y lo peor es que no se pueden devolver al mar porque es prácticamente que la estaríamos matando, ¿no? Entonces, esta tortuga, perdón, tiene siete años, es un macho y pues afortunadamente con nuestro equipo de acuarística, que es biólogos y veterinarios, se ha llegado a adaptar súper bien aquí en el acuario. Ya sabe nadar, le encanta todo, es como la reina de toda esta zona y pues está creciendo enorme, ¿no? Amigos, ya entramos al área de los pingüinos. Cuéntanos, Itzel, ¿qué son los pingüinos? Aquí estamos justamente con dos especies diferentes de pingüinos, que son los pingüinos gentu y los pingüinos barbijo. Estas especies son antárticas, por lo que van a estar a una temperatura baja. El agua más o menos vamos a encontrarla de cero a menos dos grados y el ambiente va a estar a cuatro grados. Son una cuarta generación nacidas ya en cautiverio. Pero ahorita, como los vemos, están entrando a la muda cada año, cambian de plumas, que es una señal para nosotros muy buena, porque nos quiere decir que están totalmente felices en su hábitat. Y pues tenemos ahí también ya unas parejitas que esperamos que en próximos meses, no sé, ya tengamos nacimientos de nuevos pingüinos. Amigos de personas CDMX, este fue nuestro recorrido por el Acuario Imbú. Y por el Acuario Interactivo, agradecemos mucho las facilidades que nos otorgaron. Y cuéntanos, Itzel, hay que recordarle a la gente otra vez los horarios. Claro que sí, nos encontramos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde aquí en el Acuario Imbú, en el Acuario Interactivo, dentro de Plaza Carso, primer piso. Recuerden que está muy accesible llegar, estamos a 15 minutos de Metro San Joaquín y Metro Polanco. Pues entonces aquí los esperamos. Bueno, gracias profesor por la ayuda ahí. Bueno, entonces como pudimos ver, miren que el mundo de las ciencias es muy amplio. Podemos escoger muchas áreas por donde queremos profundizar ese estudio, ¿cierto? Pues que ahorita estamos viendo como a grandes rasgos, que es cada una, ¿cierto? Bueno, por acá hay otro videíto que les descargué, donde están los... los dinosaurios, ¿a quiénes les gustan? Yo sé que a ustedes les gustan mucho los dinosaurios. Bienvenidos a la recorrer. Sí, se ve. Se está viendo la pantalla, profe. Pero no hay ningún dinosaurio. Está la carpeta con los archivos de video, pero no. Y ahí se ve. Tampoco. Lo que pasa es que ahí se está viendo la carpeta que tiene abierta el video. Debes abrir el reproductor del video. Si le das doble clic a ese video, no te abre. ¿Qué pasa? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bienvenidos a los recorridos virtuales del Museo de los Niños. También. Listo. Muy bien. Con parte de la celebración de nuestro 26 aniversario, hoy vamos a tener un recorrido súper especial en la Sala de los Niños. ¿Qué escucho? ¡Oh, es Dino! ¡Hola, Dino! ¿Cómo estás? ¡Ay, muchas gracias! Acá tenemos el sombrero y el chaleco. Ustedes en casa se pueden poner cualquier sombrero que tengan para que nos acompañen en esta aventura. ¿Puedes indicarme dónde es el recorrido, por favor? ¡Gracias! ¡Vamos, Dino! ¡Sigámoslo! Muy bien, Dino, estamos acá ya. Muchísimas gracias por habernos traído y espero vernos pronto. ¡Chao! Este periodo comenzó aproximadamente hace 251 millones de años. ¿Se imaginan qué montón de tiempo? En este periodo es donde aparecen los fósiles de los primeros dinosaurios. Se decía que ya para el final de este periodo eran los vertebrados dominantes de todo el planeta. Además, estos dinosaurios fueron los que llevaron a la extinción a otros grupos de animales. Por ejemplo, el Arcosaurio, que fue el ancestro principal de los dinosaurios. Dentro de los dinosaurios más destacados del periodo Triásico, tenemos al Listrosaurus y al Hererosaurus. Este otro periodo fue de hace aproximadamente 201 millones de años y fue en el cual el supercontinente Pangea se dividió por fin en dos. También tenemos maravillosos dinosaurios en este periodo. El Stegosaurio. Este tiene una serie de características. Por ejemplo, las púas de su cola, las cuales se utilizaba para defenderse de sus depredadores. También tenía una serie de placas en su espalda y por la forma de su boca podemos saber que era un dinosaurio herbívoro. Muy bien chicos, ¿reconocen esta huella? Exacto. Llegamos al periodo final, el Cretácico, que fue hace aproximadamente 145 millones de años y en este encontramos a los dinosaurios más icónicos que tenemos. Así es, como lo de esta huella. ¿Saben de cuál hablo? Exactamente. El Tyrannosaurio Rex y el Triceratops. En primer lugar tenemos al Tyrannosaurio Rex. Su nombre en latín significa el rey de los reptiles tiranos. Es de los dinosaurios más reconocidos por los chicos y que además fue de los carnívoros más grandes que existieron en este periodo. Y por otro lado tenemos al Triceratops. Este hermosísimo dinosaurio es también muy reconocido por los chicos y las chicas. A diferencia del Tyrannosaurio Rex, este era herbívoro. Esto lo podemos saber por la forma de su boca. También era cuadrúpedo, caminaba en las cuatro patas. Utilizaba los cuernos de su cara para defenderse de los depredadores. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este recorrido. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Nos vemos en los próximos recorridos virtuales del Museo de los Niños. La magia de aprender jugando. Chao. Bueno, muy bien. Cuéntame cómo les ha parecido hasta ahí. Cómo lo han visto. Vuelvo a mi presentación. ¿La están viendo? Profe César. Sí, profe. Ahí lo estamos viendo. Estamos viendo la guía. Recuerden que esos dibujos que hay en la guía deben ser coloreados. Y también los van a enviar como realizados. Ahí claramente dice bienvenidos al componente ambiental. Ajá. Muy bien, profe César. Así como decía el profe, hay que pintarlos, hay que bien bonitos, no a la carrera, no apresuradamente, sino que queden bien bonitos. Recuerde que aquí también está artística y también se va a calificar esa parte. Usted dice que se debe observar detenidamente la imagen, colorear este paisaje con alegría, entusiasmo y aumentar tu cariño por la naturaleza. Elabora una clasificación donde agrupe los seres vivos, los seres inertes y los elementos artificiales presentes en la imagen. Entonces, como pueden ver, aquí hay un cuadrito que dice los seres vivos se encuentran constituidos por células, ¿cierto? Entonces, aquellos seres vivientes como personas, animales, pueden dibujar esos seres vivos ahí. Luego van a dibujar los seres inertes, no tienen vida, pero son parte de la naturaleza. Por ejemplo, a ver qué me quiere decir que hay algo que no tiene vida, pero sea parte de la naturaleza. A ver qué se les ocurre. Hay que escoger a alguien, profe, y habilitarle el micrófono. Si quiere, vamos. Sí. Profe, las piedras. Profe, las piedras, el agua. Dice, las piedras. Vega, el agua. El tiempo, fe. El fuego. Profe, el fuego. La luna, el agua, la tierra, los árboles. Vega, el helo. Vega, el mar. Vega, los sonidos. Vega, el agua. Profe, el fuego. ¿Qué se llama eso? Vega, el agua. Vega, el agua. ¡Hablen uno por uno! ¡Hablen uno por uno! ¡Hablen uno por uno! Listo. Ahí ya lo silenciamos. Profe, puedes continuar. Profe, tiene el micrófono apagado. Me lo apagaste. Sí, para silenciarnos a todos. Muy bien. Así es, así era. Es mejor, silenciarnos a todos. Y solamente el que vaya a participar se le autoriza, se le da clic, se le pone los tres punticos y donde dice solicitar, activar. Y le activamos el micrófono y ya lo activa. Y ya el estudiante lo activa, termina su intervención y listo. Porque si así no le escuchan. Listo, gracias, Profe. Listo, Profe. Entonces ya, de todas esas cositas que dijeron, ustedes van a dibujar ahí eso que dijeron. Listo. Aquí en la piedra van a dibujar una piedra bien bonita que se le vea la forma. Y los elementos artificiales o culturales que son fabricados por el hombre. O sea, todo lo que el hombre ha creado para poder subsistir. Así sea un zapato, ¿cierto? Eso ya es algo fabricado por el hombre para poder subsistir, para proteger su pie. Entonces, cosas así son los que van a dibujar allí. Escribe, comenta como mínimo siete saberes o temas aprendidos durante tu proceso escolar en el área de ciencia natural. O sea, que van a recordar, se van a devolver por allá a tercero, a cuarto. Y van a escribirlo allí. Lo van a... ¿Qué fue lo que más me gustó? ¿Qué fue lo que yo me aprendí? Así que no se me olvida de las ciencias naturales. Entonces, lo van a escribir ahí. ¿Y por qué te gustó? No es solamente decir, ay, sí, tal cosa. No, me van a escribir muy bien. ¿Por qué les gustó eso? ¿Por qué se lo aprendió? ¿Por qué lo recuerda? Dicen los socios que inicias un excelente año escolar y te diviertas aprendiendo. Por ello, queremos preguntarte qué temas o cómo te gustaría aprender. Las ciencias naturales van a escribir también eso. Van a escribir muy bien. Ay, a mí me gustaría mucho. ¿Saben por qué es que mi corazón late y por qué se para? Por ejemplo. Ay, pero ¿cómo es que los árboles también se mueren, cierto? O también se envejecen. Entonces, como ese tipo de preguntas que ustedes tengan por allá y que te gustaría aprender en ciencias, también nos lo van a escribir ahí en esa guía. Muy bien. Luego, en la siguiente página hay una sopa de letras. Entonces, vamos a sentarnos muy juiciosos. Vamos a buscar las palabritas que hay al lado derecho, que es anatomía, biología, clasificación. Vamos a buscar cada una de estas palabras en la sopa de letras y las vamos a señalar con un colorcito y van señalando esa palabrita que encontraron. Recuerden que las encontramos al derecho, al revés, de arriba abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, mirad muy bien que hay ahí. Y luego, esas palabras que encontraste en la sopa de letras, miren que aquí están escritas en el cuadrito. Entonces, ahí dice, luego que las encuentres, ya están escritas aquí, vas a buscar la definición. Entonces, vas a escribir, ah, ¿qué es biología? Busca los que tengan por allá un diccionario español, los que tengan un libro de ciencias o los que tengan internet. Como les parezca más fácil, lo van a hacer. Van a buscar la definición, la escriben y luego, en ese cuadrito del frente, dice dibujo. Te van a dibujar una imagen que represente esa definición que tú pusiste, que escribiste allí, en ese cuadro. Bueno, hasta ahí vamos bien. Luego viene, vamos a medir el saber. Vamos a recordar aquellas cosas que hemos aprendido. Entonces, van a completar ese crucigrama, ¿cierto? Entonces, el uno, vamos a ver la pregunta uno, vertebrados que reptan. Entonces, vamos a empezar con el lapicito, escribir palabritas, hasta que nos dé como la palabra correcta en ese crucigrama. Son cinco preguntitas nomás, muy sencillitas. Las van a buscar y las van a escribir allí dentro del crucigrama. En el punto dos, dice, clasifica los siguientes animales según su clase. Como podemos ver, miren, en los videos se los mostré cuáles son los acuáticos, ¿cierto? Entonces, van a ver que están los animalitos que viven en el mar y los animalitos que viven en la tierra, ¿cierto? O en la selva. Desde allí los van a clasificar y los van a señalar por su característica, ¿cierto? Y aquí abajo dice, en el cuadrito, ¿cuáles son mamíferos? Entonces, vas a escribir allí, ah, bueno, ¿qué tal animal es mamífero? ¿Qué es un ave? Ah, sí, mire, ahí hay un animal que huele, se llama el pato, se llama la paloma, bueno, van a escribir ahí. Los peces, ah, está el tiburón, está el pez payaso, bueno, el que ustedes vean ahí en el dibujito lo van a escribir aquí. Los reptiles y los afirios, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar todos esos conceptos que hemos visto en los años anteriores. Luego, en el tercer punto, miren que hay una U, entonces, si es verdadera esa pregunta, aquí en la rayita, antes de la frase van a escribir si es un ave verdadero o si es falso, ¿cierto? Van a mirar las preguntitas que les hacemos allí y van a decir, no, eso no es verdad. Ah, entonces, si no es verdad, le ponen una F. Ah, no, sí, si eso sí es así, entonces van a poner una V que es de verdadera. Luego, en el cuarto punto, y se une con una línea el animal a su forma de desplazamiento. Ah, bueno, ¿cuál es el que camina? Ah, el camello, el camello es el que camina, ¿cierto? Ah, ¿cuál es el que vuela? Ah, entonces, el pato, listo, más escribiente, le escriben una rayita con una línea, une la palabra con el dibujito correspondiente a esa actividad que hace ese animal. El que salta, el que nada, ¿cierto? Está muy fácil, ese punto está muy facilito. Entonces, lo vamos a hacer bien juiciosos, que se entienda y claramente su respuesta. Bueno, vamos a ver lo más chévere aquí. ¿A quiénes les gusta la artística? Me levantan la manito. Entonces, ahí vamos a ver quiénes son los artistas que voy a tener aquí este año bien rico. Bueno, vemos que el arte tiene que ver no solamente con pintura. Aquí nos dicen, ah, es que el área de artística tiene que ver con plástica y que voy a dibujar puntos y voy a pintar líneas y voy a hacer con los colores, voy a pintar con colores o con vinilos. Les voy a dar una textura, ¿cierto? Aquí nos están diciendo lo que vamos a hacer en cada espaciocito. Dice, ah, con un color, rellena el espacio de puntos, de colores y nos dan el ejemplo de cómo hacer ese dibujito o eso que nos están pidiendo. Dice, traza líneas rectas a pulso. A pulso, ¿qué? No me vayan a coger regla. ¿Por qué a pulso? Es que yo cojo la mano y voy trazando, voy trazando allá sin regla. Voy a ver cómo está ese equilibrio en esa mano, esa motricidad fina. Dibujo pintura con la yema de los dedos para cada punto. Entonces, voy a untar el dedito, los que tengan de pronto esa cosita de huellas o si no sé, untan un poquito de vinilo y ponen la huellita allí en la hojita. Listo. Degrada el color azul del oscuro al claro. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes saben que pintan un poquito de azul y encima le aplicamos blanco para que se vaya volviendo más clarito el azul y así poquito a poco vamos oscureciendo hasta que lleguemos al azul más oscuro. Mezcla color rojo y amarillo. Lo pueden hacer o con vinilos o con colores. Entonces van a mezclar esos dos colores. Traza líneas, curvas a pulso. Ustedes van a trazar curvas. Voy a hacer la curva que yo quiera, hacia un lado, hacia el otro, en círculo o al lado, como ustedes quieran. Y van a seguir esas secuencias hasta formar una, un tipo de arañita, como se dirá, o sí. Una forma que parece a las cortezas de los árboles, ¿cierto? Mire que hasta la naturaleza tiene arte. A mí me encanta de todo eso porque todo lo que nos rodea tiene arte. Hasta nosotros somos arte de ellos. Crea una textura con líneas. Ustedes van a hacer diferentes tipos de líneas y cuando yo lo observo con mi vista, el barco ha una sensación diferente. Eso se llama textura, ¿cierto? Traza un remolino sin tocar la misma línea. O sea, que un remolino es que voy haciendo círculo, círculo, círculo y me voy abriendo y me voy abriendo hasta que formo ese círculo grande. Degrada del verde, amarillo. Entonces, ustedes ven que empezamos con el amarillo, el pollito, amarillo, limón. Le voy metiendo un verde fluorescente. Le voy metiendo otro verde más oscurito hasta llegar al verde más oscuro que tengamos. Bueno, pinta de colores cálidos todo el espacio. ¿Cuáles son los colores cálidos? Todos los que tengan que ver con calor. Cuando ustedes ven una llama así prendida, ¿qué es? Ay, tiene que ver con el amarillo, el anaranjado, el rojo. Entonces, esos son los colores cálidos, los que representan calor, ¿cierto? Con un pincel, pintura llena el cuadro. O sea, que van a hacer cualquier pintura, el color que más te guste, con un pincel lo van a llenar ese cuadrito ahí. Y por último, elabora un dibujo sin levantar el lápiz. O sea, que van a hacer un dibujo sin levantar la mano. O sea, que tienen ese reto de dibujar algo sin soltar el lápiz y que esté todo el tiempo ahí sobre la hojita hasta que logren que ese dibujo esté completo. Entonces, hasta ahí vamos pues como bien. El arte no solamente tiene que ver con pintura. El arte también tiene que ver con la música. O sea, cuando cantamos, cuando bailamos, cuando tocamos un instrumento. Eso es música. Y el arte también tiene que ver con la parte corporal. O sea, cuando bailamos, también estoy haciendo música. También estoy haciendo arte. Cuando hago teatro, ¿cierto? Aquellos que les gusta dramatizar esos personajes y disfrazarse y pintarse la cara. Eso también es arte, ¿cierto? Aquellos que les gusta hacer manualidades también. Eso es arte. Entonces, esa es como la idea. Voy a compartirles por acá. Voy a compartirles por acá. un videíto. Voy a compartir por acá un videíto. De lo que es el arte. y en la música. Me cuentan si ve y se escucha. ¿Sí sabe la imagen, Pro? Profe César, si se escucha, se ve. ¿Me confirmas, porfa? Profe, sí se ve, sí. ¿Y se escucha? Sí, también. Sí, si le das play, sí. Listo, gracias. 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 También se dibujan los utensilios de cocina. personas que les gustan los alimentos, las frutas, las cerámicas bonitas. que se permiten empezar en ese tipo de artículos. que se permiten empezar en ese tipo de artículos. que se permiten crear en ese tipo de artículos. Esto se permiten empezar en ese tipo de artículos, la fórmata y la fuerza, ¿odas que esté usando la marica? , ¿ enseguida, en esas frutas, los pinzas? muy bien chicos bueno espero pues que hasta aquí haya sido pues como muy amena la clase que hayan podido como meterse en cada mundo de esto voy a mostrarles el último que es la educación física porque la educación física yo sé que muchos aquí les gustaría ser futbolistas practican mucho el basquetbol, el voleibol la natación, cierto y conocemos la educación física como simplemente esos oficios o esos deportes que vemos a diario pero en la educación física también podemos ver que hay otras también se une el arte, también se unen otras disciplinas que también hacen parte de la educación física vemos en la guía van a encontrar más o menos la historia de la educación física de cómo eran por allá en Esparta en Grecia en Roma cuando todavía no habían equipos de fútbol ni nada de eso ellos hacían las competencias de otra manera diferente y preparaban sus cuerpos pero para enfrentar las guerras era el que iba y peleaba era el que iba y y se enfrentaba a otro y tenían que ser muy fuertes y por eso hacían ejercicio pero era más que todo para poder defenderse con sus manos y ganar esas guerras así empezó más o menos la educación física y en ese tiempo era muy importante para los de esas ciudades mostrar que tenían un cuerpo muy muy bien cuidado físicamente muy bien cuidado en la alimentación ellos se cuidaban mucho en ese sentido y desde ahí empezó a evolucionar un poco los deportes descubrieron que podían jugar con un balón descubrieron que podían armar una raqueta ¿cierto? con la tecnología también se fueron creando otros otras herramientas para jugar y para hacer estas competencias deportivas ¿cierto? entonces aquí les voy a mostrar un último video y ya entro entonces en la parte de preguntas si tengo tiempo César o ya se nos acabó el tiempo si me escuchan nos quedan solamente cinco minuticos voy a habilitar entonces vamos a hacer lo siguiente si quiere presente el video los niños me van a estar muy atentos a escuchar para que la profesora enseguida pueda responder preguntas mientras el video solamente los estudiantes del grado 4-0-1 van a escribir el nombre en el chat no van a saludar no van a decir hola solamente van a escribir nombre y grado entonces vamos a empezar solamente con 4-0-1 con el grado 4-0-1 quienes van a escribir ya voy a proceder a habilitarles el chat o sea que a partir de en ese de este momento queda habilitado para que todos puedan escribir ahí listo dando el script sobre el micrófono o solicitar o en el letrero que sale solicitar paulina solamente el 4-0-1 ah porque hay gente vea paulina mateo juan jose quintero ellos no son del 4-0-1 no están escuchando y están escribiendo el nombre cuando no es solamente 4-0-1 solamente los estudiantes del 4-0-1 recuerden escuchar listo atentos a las órdenes que se le dan porque si no nos queda mal el proceso mateo mona listo ahora pasamos al grado 4-0-2 para que por favor marquen la asistencia 4-0-2 soy mateo mona bueno mateo cuéntame que pregunta tienen la pregunta que yo tengo es que ahorita como 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 usted dijo que que a todos nos gusta la música el deporte y todo eso a mí me gusta la música muy bien vamos a tratar de hacer música también en nuestra clase esa es la idea de todo un poquito entonces me alegra mucho que te guste la música profe vamos con Yuley Esther Ortega profe el grado 4-0-3 Matías espera tu turno por favor profe si dime era que es que al principio hay un dibujito para colorear y yo por el momento no he podido sacarlo como no 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 bueno ah bueno no no hay problema no hay problema Ana Sofía lo importante igualmente es una actividad sabe que también como estamos trabajando artística no se limiten a que tiene que ser ese dibujo puedes crear uno tú misma y con base a eso hacer la actividad que nosotros te la vamos a respetar y te la vamos a calificar hay algo muy importante que dice la profesora y es que hay una de las conclusiones es que la ciencia la artística y la educación física son alegría nosotros podemos pintar la música cierto con ritmos con acordes la ciencia natural está llena de colores y la educación física está llena de movimientos entonces si nosotros integramos todo eso reuniríamos lo que para nosotros es diversión y alegría por eso los invito a que todas las actividades estén muy muy bien escritas estén por favor muy bien coloreadas buena ortografía listo continuamos con el grado quinto cero uno quinto cero uno por favor ya acabé todo el taller entonces era para ver si lo hacía el dibujito de artística y el de el principio si lo puedes hacer ustedes ven que hay elementos que hay animales árboles está la naturaleza o puedo mirar en google o me puedo dar o déjame un dibujo para y si no no nos vamos a preocupar por eso vamos a ser también muy creativos gracias no si sofía ya vamos yo ya vamos poniendo el grado y el nombre quinto cero dos por favor muy bien continuamos con quinto cero dos excelente por favor hay alguien escribiendo la voy a lo voy a retirar en ese momento de la reunión gracias profe valentina cuéntame te estás levantando tu manito es que a mí yo también quiero ser cantante y también soy muy creativa mi mamá también me ayudó a hacer esto es hermoso muy bien muy importante muchas gracias por tu por tu trabajo valentina está muy bueno por último terminamos con el grado quinto cero tres necesito preguntas nos acaba el tiempo si tiene que elaborar la ayuda es lo más importante yo voy a abrir César y Mónica ahorita la otra la otra clase para que entremos los tres primero para hablar dos cositas de ahí una cosa simple y le voy a darle el ingreso a los estudiantes bueno último minuto Ainhoa Ana Sofía profe tienen preguntas ah bueno Ana Sofía ya Ainhoa tiene preguntas habilita tu micrófono por favor no no me camino por favor a mí me gusta mucho la me gusta la educación física también me gusta la música todas esas cosas que nos mostraron en los videos me han gustado bueno me alegra mucho me alegra mucho a Ino esa es la intención que se diviertan en esta clase bueno gracias a los niños que educadamente y respetando las normas de netiqueta porque son normas también de comportamiento pero comportamiento virtual los felicitamos a todos ustedes muchas gracias los esperamos el próximo viernes a la misma hora y espero que tengan esas guías muy lindas recordando para que no tengan inquietudes si usted no puede imprimir la guía es que no tiene necesidad de imprimirla puede realizar un dibujo usted mismo o una decoración como una especie de portada de cada uno de los componentes o cada una de las áreas porque estamos seguros que les van a quedar muy bonitas listo me despido de ustedes y nos vemos en la próxima clase profe Mónica Dios les bendiga que estén muy bien listo profe recuerden que el poste es la entrega de las sillas para que estemos atentos a ella listo ya voy a finalizar entonces ya todos debieron haber colocado la asistencia muchas gracias a todos los chicos hasta luego chau chau 5 4 3 2 1 chau nos fuimos